Y vos chavos, vamos a jugar una patita Skywa, Skywa, de Survival Games Así que pues, vamos a ver que sale Esperemos ganar, ya llegó Bueno, no vamos a esperar que sale, voy a tratar de ganarla Porque es lo que estoy haciendo hace como media hora O una, no sé, vamos a tratar de ganarla Que sea lo que la noche quiera Vamos aquí Tengo un palito de Farfetch Y para acá había cofres, sí, para acá Ya me está siguiendo Voy por este cofre acá primero Voy a apagar en alguien Y este güey Lo voy a dejar vivir Ahí está cuando viene y me mata Como que fue a buscarse ese cofre pero no lo encontré ¿Cuál se mete aquí? No, por acá No me acuerdo Creo que estaba acá O sea, ya está Genial Tenemos una espadita de hierro, oiga si De, ¿cómo se llama? No, esta cosa Ah, se ha corrado Fak in liana La papaca Ok, acá está Otra cosa Es mejor que la que tenemos ahorita Hay otra Había Otra por acá, creo Y había otro por acá creo, no recuerdo bien, no, aquí no, o si, ya también, bueno, a ver, hoy, no, ya en el macho, vamos a quitar esto, 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 esto 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 fuera 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 esto o vamos o no vamos mal no vamos mal pero todo eso para que no me haga cochinero esto o o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado porque tardé mucho por hacerlo y bueno espero que les guste chavos y pues que tienen un like o suscríbanse lo que gusten. Y no se olviden que va a haber videos con los LL. Los LL, los LL, los LL, los LL. Si quieren y suscríbanse también al canal de mi primo que hace videos, videoblogs y hace videoblogs y ya no sube videos de juegos. Pero no hay pedo, suscríbanse chavos. Hasta la próxima y bye.